Y esta es la ultima partida, que tambien la gano de 1, tiene golem, y el golem tambien la defendemos y ya, con la choza de bárbara en media, no hay problema. Lástima que no tenia mucho cuerpo, pero bueno, la dejamos así. Muchas veces la gente tiene golem con rayos, pero creo que todo no es el caso. Ahí tuve una muchísima cerro que no es, me metido la torre, otro gran fallo, otro gran fallo. Me tira eso porque prácticamente no tiene nada. Ahora que lo estoy tirando y protegiendo la partida, creo que me tira eso porque no tiene nada. Pero sin embargo la partida no es nada fácil. Praticamente no he dejado la bola de fuego. Ahí podria haber tirado la bola de fuego y haberme colgado la torre, haber pasado un poquito menos de penuria. Pero bueno, dejado así, no se porque dejado así. No se porque voy a dejar que lo pegue. No se porque lo pegue. Es que lo pegue. Es que lo pegue. Esto no era de fuego, Eduardo. Antes no salian dos mas altos, pero dos segundos altos. Entonces, no es genial. No hay problema. y 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 espero y 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 no cambiamos el patrón yo por lo menos yo no cambio el patrón yo soy igual y como digo siempre no es como se empieza sino como se acaba en este caso pues salimos victoriosos por una torre y 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